Aquí estamos en la avenida principal de Santa Lucía de Tirajana. Aquí nos encontramos con el señor alcalde, don Santiago. Muy buenas noches. Su mensaje navideño pasó con ciudadanos de este submunicipio. Bueno, buenas noches. Yo quisiera decir que acabamos de hacer una de las actividades importantes en lo que son estas navidades, que es el encendido de las calles, de la iluminación, de las calles de nuestro municipio, fundamentalmente de la avenida de Canarias y las calles también de la zona alta. Decir que lo hemos hecho acompañado con los niños del Colegio de Ticuaro y sus profesoras, que han hecho una actuación maravillosa, cantándonos unos villancitos. Y también acompañados por lo que es la coral de la agrupación Solimiento, que también nos ha deleitado por unas fiestas navideñas, yo creo que han creado un ambiente bastante cálido y muy acogedor para este primer acto de las fiestas navideñas, que es el encendido, que es la iluminación. Toda la avenida está ya iluminada. Y queremos iluminar no solo nuestras calles, sino también los hogares del municipio de Santa Lucía. También hace una llamada para que en estas fiestas seamos prudentes, pero que también seamos lo suficientemente solidarios como para comprar ese regalo que queremos hacer en estas fechas tan extrañables. Así también vamos a movilizar lo que es la economía de nuestro municipio. También nuestros empresarios pueden tener en esta época una oportunidad para crecer económicamente, crear empleos y también favorecer la situación de muchísimas familias que pudieran ver aprovechados en esta temporada de invierno con un contrato, aunque sea, insisto, temporal, mejorar su situación económica. Yo creo que aquí podemos todos tener una oportunidad para tener unas fiestas, insisto, solidarias, unas fiestas en las que tenemos que pensar en ese regalo para crear ilusión en estos niños. Pero me gustaría también que mis ciudadanos, mis vecinos, se acortaran de aquellos niños que viven en familia, que están en situación de precariedad, que no tienen recursos económicos y que también tenemos que ayudarles para llenar discusión, para llenar diluminación de sus hogares con este mensaje de solidaridad, con este mensaje de discusión para que efectivamente vivamos en familia con nuestros niños, con nuestros seres queridos. La Navidad les deseo a todos, a todo el municipio de Santa Lucía, Feliz Navidad. Don Santiago, en nombre de la mayoría, por supuesto, de los santaluceños, pues muchas gracias y siga usted haciendo su trabajo lo mejor posible. Buenas noches, don Santiago. Gracias a ti, Gabriel, también por hacer esta actividad, que sé que la haces con muchísima ilusión, que la sueles colgar en las redes sociales. Y de forma altruista, no cobro nada, ¿eh? Con esto, yo lo sé, que con esto informa a nuestros ciudadanos. Por cierto, quiero recordar que aquí, no sé si se puede ver, Gabriel, si lo coge, tenemos lo que es el mercadillo de regalos que queremos denominarlo así, y que va a estar abierto todo el fin de semana, así desde hoy, mañana, sábado y el domingo, para que aquellos que deseen hacer ese pequeño regalo para la decoración, también tengan una oportunidad y se acerquen aquí a la plaza de Los Algodoneros y decir que desde el Ayuntamiento, junto con el empresariado de Santa Lucía, hemos organizado un montón de actividades para alegrar estas Navidades y espero que efectivamente las puedan disfrutar y sean desogrados. Don Santiago, lo dicho, muchas gracias y nada, felices fiestas para usted también. Venga, igual, felicidades para ti y tu familia, Gabriel. Gracias. Nos hemos metido por un sitio más. Sí. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.